¿Tú lo decías porque en algún momento pensaste que iban a tomar decisiones o hubo conversaciones porque te dijeron oye mira están hinchándote mucho en Twitter? ¿Pasó en algún momento? Yo creo que en algún momento pudo haber habido una preocupación por lo que se decía en Twitter. Pero no fue un fenómeno hacia mí, fue un fenómeno generalizado en Chile, sobre todo después del estadio social. Donde hubo muchos medios de comunicación que tomaron decisiones muy drásticas. Yo siempre seguí trabajando en televisión, siempre me mantuve ahí, tenía el contrato, me lo respetaron siempre. Pero hubo otros medios de comunicación que tomaron decisiones muy drásticas con otros rostros. Que salieron de pantalla en ese entonces sin justificación real. Que hasta el día de hoy no han vuelto, por ejemplo lo que pasó con Carol Dance. Que yo lo conozco, me parece un cabro bueno, simpático, talentoso en lo que hace. Y de repente la funa le cayó encima por algo completamente injustificado y nunca más volvió a la tele. Eso yo creo que no puede pasar. No puede pasar que se tomen decisiones para satisfacer el hambre que tiene Twitter. Eso no puede ser. Y como medios de comunicación debemos tener también la valentía de decir, no, hasta acá llega la funa. O sea, esto de ustedes que están diciendo sobre determinado personaje no es cierto. Si yo te saco de pantalla, estoy un poco reconociendo que lo que tú estás diciendo de mí es verdad. Y ahí hay un peligro cuando te dejas llevar por el Twitter. Eso es muy peligroso. Pero qué bueno que no pasó en este caso. No, 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 no pasó. Pasó ya desde el Estadio Social. Mira, se están cumpliendo tres años del Estadio Social. Pero sí hubo altos y bajos en estos tres años. Hubo altos y bajos. Pero yo creo que a fuerza de trabajo, de perseverancia. Yo personalmente, a nivel personal, empecé como a salir adelante. Y ahí estoy, con un programa todas las mañanas. Haciendo coberturas que yo creo que la gente valora. Y lo que pasa en Twitter ya me tiene sin cuidado. Y espero que a mis jefes también le tenga sin cuidado lo que pasa allá en Twitter. Sí, yo creo que ya está pasando. Sí.